Policía Policia y Juve Fu** de la realidad Estoy creyendo yo te mando para ver Y alzama Policía , Juve Fu** de la realidad Estoy creyendo, no, no Si es policía que están bien, policía que están mal Policia que están pagando y que están por pagar Y que te quieren arrestar y no te quieren sobar Chuchu de tu madre Policía, hijuepu de la puta Estoy creyendo, yo te mando pa' la puta Policía, hijuepu de la prenda Estoy creyendo, no, no Si hablo de los lince, le gusta estar boto El que va alante siempre le rosa la pinta a otro Y cuando estés solo son puro pantiloto Chuchu de tu madre Policía, hijuepu de la puta Estoy creyendo, yo te mando pa' la puta Policía, hijuepu de la prenda Estoy creyendo, no, no Se llevaron a principal Suéltame, suéltame, dice el man Suéltame Se llevaron a principal, preso Yo no sé que lo que está pasando en este país Si es falta de libertad de expresión No sé, esta es la segunda ocasión ya que pasa La primera vez ¿Pero qué fue lo que le hicieron a principal? ¿Cuál fue el cargo? Porque canta un disco contra los policías Entonces, ¿por dónde está la junta de censura? ¿Quién para ver la junta de censura? ¿Por qué no lo censuraron antes del disco?